Dos hombres pierden la vida al ser impactados por una rastra la madrugada de este jueves en el kilómetro 52 de la carretera Nueva León. Según testigos, las víctimas se movilizaban de oeste a este en un carretón alado por un caballo cuando fueron impactados por el conductor de una rastra, el cual circulaba en el mismo sentido. Los fallecidos son Alberto José Bolaños y Mario Alberto Díaz. En el mismo accidente resultó lesionado José Alejandro Bolaños. Por su parte, agentes de tránsito nacional realizan las investigaciones del accidente.